... Estamos hoy, nos juntamos con todos los compañeros para reclamar trabajo, que el gobernador nos escuche y haga respetar la ley 10.592, que es el derecho de trabajo para personas con discapacidad. También estamos reclamando el aumento de pensiones, que las personas con discapacidad que están cobrando 18.000 pesos no pueden vivir con eso. Ya hoy ya no sirve para nada con todo el aumento que están y estamos reclamando la SUE para personas con discapacidad. Hoy en el programa no está incluido. Hablabas recién de la inclusión de estas personas en el ámbito laboral. ¿Algo que decís que no se está cumpliendo? No, no se está cumpliendo, no se cumple y lo que lo tenemos que hacer respetar somos nosotros. Si nosotros no salimos a reclamar el cupo de trabajo, hoy no se mueve nada. ¿Cuál es el cupo de trabajo? ¿Y cuántas personas tienen que estar insertadas en el ámbito laboral? En el ámbito laboral, en cada ministerio, tienen que cumplir el 4% de personas con discapacidad trabajando. Tiene a turno 10 y 30, yo vengo de Magdalena, tiene una agencia de auto, pero bueno, es lo que hay. Por un paro en Esmata no hay atención en las plantas de verificación técnica vehicular. La medida es por tiempo indeterminado, aunque el gobierno podría dictar la conciliación obligatoria. Llegué súper puntual, 9 y 57 que era el turno. Pero bueno, supuestamente es por solidaridad con trabajadores despedidos. Así que bueno, es un paro justo. Así que bueno, arriba. Y suerte a los compañeros acá de la BTV. Y esperar ahora que se regularice la atención o que se dicte la conciliación obligatoria, que es otra de las posibilidades. Claro, bueno, ojalá se dicte la conciliación, así vuelven a trabajar y llegan a un acuerdo, ¿no? Pero bueno, que la reincorporación sería el acuerdo. Es terrible, la verdad que vivimos permanentemente con miedo. Teniendo nenes chiquitos, van a la escuela y tenemos miedo que le roben el celular, las cosas. Es permanente, no es que sea porque sea de noche o de día. Es permanente el miedo. Y tenemos historias, tenemos un grupo de vecinos en donde nos avisamos. Hay una moto dando vuelta, alguien fue asaltado. Y es permanente, la verdad que queremos que haya patrulla permanentemente, que iluminen más y que por favor las autoridades se den cuenta que somos un montón de vecinos que tenemos miedo, estamos encerrados y los chorros están afuera. Escucho gritos y la vecina sale blanca, le saltaron un pibe por el tapeal y cuando los vio que estaban en la cocina, en el patio, entraron hasta la cocina, salió corriendo. ¿Mentieron por el fondo de la casa? Mentieron por adelante, en el patio delante, acá en la 1,4 y media. Y bueno, la policía vino a los 15 minutos más o menos. Lo que pasa es que todos tenemos alarma, el botón, pero ya la gente no sale. El lunes a las 3 y cuarto de la mañana, unos sujetos vinieron y se llevaron el auto, nadie escuchó nada porque el auto estaba pegado a la ventana y bueno, lo sacaron en marcha atrás, se lo llevaron hasta la esquina y desapareció. Estaba ahí, el FIA DUNA, la patente es AAO 238, gasolero modelo 95. Queda grabado en las cámaras de seguridad, nosotros en este momento lo tenemos al aire, en el momento en el que se lo llevan de acá y lo arrancan acá muy cerca. Sí, sí, sí. Lo primero que hicimos es pedir las cámaras acá a los chicos de los departamentos. Los vecinos. Todos los vecinos y muy amables, nos ofrecieron todo. La verdad que se pusieron a disposición nuestra y bueno. El tema es el siguiente, son gente laburadora, mi hija y mi yerno en este momento no pudieron estar acá con nosotros, que son los dueños, porque están laburando. Y encima de meterse en un crédito a pagar y ahora no lo pueden disfrutar porque se lo llevaron y hay que seguir pagando. Del día lunes 12, bueno, estamos buscando, no sabemos nada de mi hermana y lo único que yo quiero es encontrarla y que ella te vea. Lo único que yo sé, la vi por último día lunes a la mañana nada más. ¿En qué circunstancias? O sea, ¿a dónde iba? ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué dijo? Lo que yo sé por mi otra hermana es que ella salió un lunes a la tarde que tenía que ir a devolver la campera al dovio de ella, pero ella ya no estaba con él y él le reclamó a una campera, que ella se lo llevó. Y a veces no sabemos más nada de ella. No sabemos ni nada, ni llamada, ni un mensajito, nada. Lo único que sabemos es que tiene el celular apagado ya hace 11 días y eso, la desesperación que las familias tenemos. Yo tengo un aprecio especial por Guado. Guado es un gran compañero, no puedo tener otra mirada de estar contento. La verdad que siempre vamos a decir, Cristina en el espacio político nuestro tapa todo porque la gente se ilusiona siempre con Cristina, entonces mira que por ahí los demás dirigentes que nosotros tenemos en nuestro espacio político no logran, vamos a decir, enamorar fuertemente como lo hace ella. Pero bueno, Cristina ha tomado la decisión de que es una etapa que ya está, que cumplió y apuesta a una juventud, a una dirigencia nueva que sin ningún lugar a duda se está desarrollando y tiene todo un futuro tremendo. Guado es una persona joven que tiene mucho para dar por la patria y estoy convencido que tiene mucha seriedad para representarnos que es lo que queremos todo este espacio político. Hoy a la mañana me avisaron que habían tratado de entrar acá al taller, por suerte no pudieron, se escucharon los ruidos de la gente de monitoreo que estaba pasando por acá y ahí llamaron a la policía y bueno, parece que a uno de los pibes lo agarraron. El taller de escultura que funciona dentro del Parque Saavedra fue víctima de un intento de robo en las últimas horas. Al parecer, un par de delincuentes intentaron forzar la puerta delantera y también realizaron un boquete en la parte posterior. Fueron avistados por las cámaras de seguridad y en principio uno de ellos habría sido detenido. Pero la verdad que yo no sé, porque me enteré hoy a la mañana cuando estaba yendo al laburo, me llamaron y me vinieron acá a todo velocidad. Y bueno, ya que estamos. Ahora esperando que venga la policía científica para después empezar a arreglar todo y que quede de nuevo seguro. Intentaron forzar una puerta y también hicieron por la parte detrás un boquete. Exacto, o sea, sí, sí. Comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo y transmitiendo en todos y cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables. ¡Incidiendo! Hoy en horas de la mañana se llevó a cabo la Plaza Belgrano de Ensenada la promesa, la bandera por parte de los alumnos de los cuartos grados de los establecimientos de la ciudad. Con la presencia de autoridades y también con una presentación del grupo de baile de la montonera se llevó a cabo esta tradicional y emotiva ceremonia. Como todos los años estamos acá acompañando a los nenes de la Escuela 14 de Villa Catela a este momento tan importante que es la jura y la promesa a la bandera. La obra habla sobre la soledad principalmente. Van a ver que se fusiona la danza, el teatro, algunos lenguajes también estéticos y es en un correo que está en desuso. Traemos nuevamente el correo acá a estos tiempos y es dos empleados que se van relacionando en su soledad compartiendo desde el juego, desde la danza como te comentaba y desde siempre esas preguntas sobre qué es la soledad para cada uno. Bueno, el público va a estar involucrado de alguna manera con esto de las cartas, de esta pregunta sobre la soledad. Justo esta cuestión de lo cultural, ¿no? En principio dos países lejanos y bueno, algo que unifica también un tema tan universal y esta obra partió también de dos monólogos. Fue creada a partir de dos monólogos de personajes que no tenían nada que ver entre sí y que a través del proceso creativo que fuimos haciendo los pudimos conectar. Y bueno, sí, apareció ese tema como algo que los conectaba e inevitablemente sí, las preguntas son diversas, ¿no? Ya estamos iniciando, hay varias actividades, varios eventos enmarcados en los 152 años de la ciudad. Hoy tenemos un encuentro coral, los dos coros pertenecientes a la Dirección de Cultura van a estar a las 18 horas desarrollando un concierto para la comunidad en Casa de Culturas. Después a la noche tenemos lo que llamamos vigilia que es una especie de esperar el cumpleaños así que a las 12 cantamos el feliz cumpleaños. Esto va a ser en la Escuela de Arte un concierto sinfónico con la particularidad de que nos visita y conjuntamente fue organizado con el coro de la Universidad Nacional de La Plata. Esto en la Escuela de Arte a las 23 horas. Continúan las actividades en el día de mañana, ¿qué proyectaron? Bueno, mañana arrancamos temprano con un acto en el Centro Cultural Papa Francisco. Va a haber folclore, va a estar el quinteto, bueno, va a haber una presentación de danza-teatro.